...corruptos. ¡A ese ya, por favor! ¡Qué maleducados que son y qué sinvergüenzas que son! Artículo 490 del Código Penal. El que calumniare o injuriare al rey o la reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes o consorte o al regente o algún miembro de la regencia o al príncipe o a la princesa de Asturias, menos mal que no al perro ni a las amantes, será castigado con prisión. O sea, se refiere incluso a una persona como Juan Carlos I, segundamente al ciudadano más corrupto del Estado o oído de él. He dicho corrupto, pero no delincuente, porque todas las tropelías hechas por él, aprovechándose de su cargo, no pueden imputarse como delictivas por su inviolabilidad e irresponsabilidad ante la justicia. Es que la propia corona es en sí mismo una injuria a la democracia, una monarquía que, por definición, nunca puede ser democrática. Cuando una persona que accede a la jefatura del Estado lo hace de manera no democrática, simplemente por herencia genética y, madre mía, que genética tienen, no es un sistema democrático. Se pongan como se pongan. Salgamos de España, pongamos un caso abstracto, un país abstracto. Por ejemplo, un rey de un país cualquiera, una persona que es nombrada para el cargo por un genocida, golpista, asesino. Es solo una hipótesis. Que use su cargo para mordidas, para negocios ilícitos, para saquear lo público y lo privado. Que tenga un harén de prostitutas pagadas por dinero público. Que haya participado en el golpe de Estado en ese país imaginario y luego se recoloque para parecer el salvador de la situación. Que tenga unas hijas y unos yernos igual de corruptos que él y mantenidas con dinero público. Que venga de una estirpe corrupta desde el primero de sus miembros al acceder al poder. Y que todos hayan sido igual de corruptos. Un jefe de un Estado imaginario, que preocupados que están. Que se lucra posiblemente de la venta de armas. Que defrauda a Hacienda. Que tiene las cuentas en paraísos fiscales. Que amenaza... Calle ya, por favor. Qué maleducados que son y qué sinvergüenzas que son. Señorías, por favor, guarden silencio. Son lamentables. Otra que pasa. ¿Qué pasa? ¿Corruptos? Senador. Senador. Váyanse fuera. Váyanse fuera. Maleducados. Señorías, guarden silencio. Váyanse fuera. Señorías, guarden silencio. Senador. Senador. Por favor, ajustese a la defensa de su posición. Señorías. Fuera. Señorías, guarden silencio. Guarden silencio, señoría. A ver. Ya le he dicho al senador que se ajuste a la defensa de su posición. Señorías. Ladrones. Señorías. Ladrones. Señorías, guarden silencio. Señorías. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, por favor, he parado el tiempo. Señorías, procure ajustarse a la defensa de su posición. No se puede insultar, no se puede insultar porque vamos a tener un debate abierto. Por favor, por favor, senador. Señorías. Sí, me lo permite la mancada fascista. Vale. Una persona que tenga cuentas en paraísos fiscales. Una persona que amenaza y es denunciada. Señorías. Señor senador. Por favor, un silencio, si no, no puedo oír tampoco al senador. Le ruego, señora presidenta, que cumpla con su obligación y mantenga el respeto a esta cámara y a estos senadores. Vale, si me lo permite, estaba haciendo una hipótesis de un país imaginario de un jefe del Estado que tuviera cuentas en paraísos fiscales, que amenazara y fuera denunciado por una mujer por posibles casos de violencia de género, que asesina animales por divertimento, animales de distintas especies, y yo no puedo extenderme más, que se exilia después de haber sido pillado con las manos en la masa y le paguen los ciudadanos de ese país imaginario su exilio dorado en una dictadura árabe y su seguridad y la de su familia. Una persona así, imaginaria, cualquiera coincidencia con la realidad, es coincidencia o no, esa persona no es responsable por la ley. Y mira que ha dicho cosas que ha hecho. Si una persona de la calle hace un comentario sobre las tropelías de esa persona, de ese país imaginario, y esa persona se siente ofendida, él o una tercera persona, el que acaba condenado no es esa persona, el jefe del Estado, es el que ha hecho el comentario. Por lo tanto, en una democracia, el jefe del Estado es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales y así, por ejemplo, figuraba en la Constitución de la República Española de 1931. Nosotros trataremos.